Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Bueno fuerte el aplauso para Mónica ¿Cómo estás Mónica? Buenas noches Bueno estos lo dedican con muchísimo cariño Bueno tus hermanas, tus hijas, nietos, sobrinos Y también tu cuñado con amor Bueno iniciamos entonces Con el cumpleaños para ti Que suenen esas palmas arriba por favor Palmas, 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 palmas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas incumpliendo Más del año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Con ese palmas, 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 so Hoy vamos a tomar una canción Para que cantemos Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la América te tiene que cuidar Que de mi parte Nadie de la vida Le faltará Y que nos cumpla feliz Muy feliz Y que nos cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, que yo le pide Que traes la canción Y te deseo mucha felicidad Que ese aplauso fuerte, por favor Bueno, queremos empezar En el estado de canciones Con muchísimo amor para ti Vamos con esto Muchísimo cariño Es mi madre y canto la madre Suena así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre y la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está en tierra y hasta mi vida ilumina Solo ella está colomada de paciencia Ella es mi padre Ella es mi madre y la fuente me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanza Para agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Regalele fuerte un aplauso Por favor Regalele fuerte el aplauso a ella por favor Yo le canto a la mujer Sé que quiero tanto la que me da su amor sin condición. A mi madre querida de hoy caminó la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso madrecita ese día de tus ojos las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El camino de las aves y el murmullo del viento subirán a mi voz. Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y ese aplauso bien bonito. Bueno seguimos de canciones bonitas, somos clavelitos con amor para que me las saquen a bailar con eso bien bonito. Suénenle duro muchachos con el alma y ese gallo. Para cantarle a mi madre yo no necesito que siga este mundo con las palabras. Me despierto madre que le traigo a serenata. Daigo el sentido de emoción en mi corazón. Mamita linda por favor abra la puerta. Para que escuche lo que dice mi conoción. Vengo a decirle que es mi reina por sentida. Que su venida me alimenta y me da fe. Que su consejo invita sobre esta vida. Madrecita querida, despiértese. Quiero llenarla de besos y flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que tiene el mes de mayo. Yo quiero demostrarle. Y la isteria, la isteria, arriba, arriba, para eso fuerte. Mi amor todos los días. Veníamos con las palmitas. Cha, 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 cha. Eso. Clavelitos con amor y perfumados y alegría. En tu corazón espongo, oh linda, madrecita mía. Tus ojos rojos como un sol que agonizan lejanía. Puros son como hay que ser lo dichiosa, madre mía. Y como dicen, cuérdanos con cariño. En donde en tu pecho, padrecita linda. En que nos brindan con amor en este grandioso día. ¡Adiós! 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 Señora, ese aplauso bien bonito. ¡Adiós! Pero en un momento las palabritas que tienes para decir por este hermoso detalle. Meịch. Que no lo esperaba. ¿Y eso al tiempo? Los quiero mucho. Bueno, seguimos de hermosas canciones Si gustas puedes tomar asiento Vamos con Sabes Una Cosa Este hermoso homenaje Con cariño para ti Y su hermosa Sabes Una Cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero conotar Sabes Una Cosa No Encuentro Las Palabras Ni Verso, Rimo, Rosa Quizá con una rosa te lo pueda Te voy a decir Sabes Una Cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes Una Cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Una Cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes Una Cosa Sabes Una Cosa Sabes Una Cosa Es un aplauso Muy bonito Bueno y seguimos con el show del mariachi Vamos con esto bien animado Bien alegre para ti Para toda la familia Y besen esas palmas bien fuertes Sí señor arriba Palmas, 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 palmas Sí señor Ay mirar tus lindos ojos Y mirar tus lindas formas El público dice Ay Chabela Ay Chabela Mira quién es la cumpleañera Esta noche Otra vez Ay dos Mónica Y el saber que no me quiero Si al mirar Y comer empresas Todos dicen Ay Mónica Con las palmas Ay Mónica Mi Mónica Mónica Es el nombre que yo llevo Con las palmas Mariachi Mariachi Cubelini de Colombia Pa, pa, pa Mariachi Cubelini de Colombia Pa, 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 pa El baile del perro ¿Quién lo baile de lado? ¿Quién lo baile bajao? ¿Quién lo baile pujao? Pujao, pujao, pujao El baile del perro ¿Quién lo baile de lado? ¿Quién lo baile bajao? ¿Quién lo baile pujao? Pujao, pujao, pujao Bueno me van a acompañar las damas Acá con el mariachi Por acá las damas Por favor La señorita Con esta buena noche Te vas a ubicar con un mariachi Te vas a ubicar detrás del mariachi Lo vas a tomar de la cintura Por acá como estamos Ven a estar de buena noche ¡Ey, un reanimo! A ver, por acá A ver Elija a otro mariachi Por allá, mira que hasta acá Se baila acá la señorita Por favor, claro Y por supuesto La compañía Y un poco de falta Por favor, campañas Y continuamos con las palmas Arriba, arriba, arriba Un, dos, tres, cuatro Pa, pa, pa Pa, pa, pa Se prendió una fiesta Esta noche No voy a beber Esta es la maicena Que esta noche No se arrucha Se arrucha Se arrucha Que le voy a dar Se arrucha Se arrucha Se arrucha Que yo soy Que la clava Clava, 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 clava... Yo soy su malpintero Yo soy su malpintero Me dan a las damas, se van a visitar del ladito de su mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Mariachi, juvenil de Colombia Esa Mariachi, juvenil de Colombia, el baile del perro El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bajado Quiero bailar bujado, 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 bujado El baile del perro, quiero bailar, quiero bailar, ¿oh? Quiero bailar, bubá, bubá, bubá Y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños de contemple te digo, hey, hey Y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños de contemple te digo, hey, hey Uy, ¿cómo dice? Hay dos, monica Gracias chicas por el aporte para tomar sus lugares, sí señor Y nos han pedido para ti con todo el cariño, aprovecha este momento también para invitarles a que nos sigan en redes sociales ¿Quién tiene Instagram, TikTok, Facebook? A ver, yo creo que todo es cierto Nos pueden encontrar como Mariachi Juvenil de Colombia, sería de gran ayuda que nos puedan seguir, dejar un buen comentario Y por supuesto recomendar nuestras serenatas a sus familiares Continuamos con esto que dice Motivos, suena bien bonito Brian, esto dice Una rosa pintada de azul es solo un motivo Una simple estrellita de mar es solo un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Y los labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti encontrándote tantos motivos Yo concluyo, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú Es un motivo Solo un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz Unos ojos bañados de luz son un motivo Y los labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti encontrándote tantos motivos Y no concluyo, que mi motivo mejor eres tú Solo tú El aplauso nos escucha, bueno, muchísimas gracias Mónica Ha sido un gran placer acompañarte Que ha sido muchos años más Y a todos esperamos vernos en una próxima